Dime un segundo, tenemos una pregunta, Junior, aquí. Adelante. Yo quiero preguntarle a ustedes lo que estaban ahí debatiendo con Iván. Lástima que Iván se fue. Sobre el tema de la joven, ahí había un atenuante, ahí había una pistola, ahí había un disparo, y ahí había otro expediente que tenía que ver con el tema de que él intentó producir un homicidio contra esa joven, ella se le tiró del vehículo. Es real. Eso no es de acción pública a instancia privada, no señor. No, acción pública. La acción pública táctica y debió a la acción pública mantenerlos presos porque ellos muy bien agarraron a Gonzalo y a los peledeístas que fueron ahí al tribunal y los agarraron presos porque ellos tenían un reguero de pruebas. Es real. Y tenían que ir a probarlo entre una media de instrucción, abajo de un tribunal donde los dejaran presos, acusando. ¿Por qué no acusaron a él? ¿Por qué no hicieron una vaina de 18 meses contra este tipo? ¿Por qué no hicieron un escándalo? ¿O acaso los escándalos no son por beneficio político? ¿Por qué ese tipo debió estar preso en el mismo momento en el que tomó una pistola contra esa joven? No, y que también habían identificado que era una figura pública por demás, fuera de ser una mujer, lógicamente, que tenía más repercusión social. Entonces, es obvio que aquí estamos ante una negligencia del Ministerio Público, como todas las que hacen a diario en la República Dominicana. Porque el Ministerio Público nada más está empecinada en una sola campaña, una campaña de descrédito contra un partido político, y a ellos los demás no les importa. Al pueblo lo soltaron en bandas. Nada más están en un tema obligatorio, que está aquí la DEA, el FBI, están aquí, y tienen obligatoriamente que trabajar fuertemente en contra del plagio de la droga, y los felicitamos. Tienen notas sobresalientes ahí. Pero en el tema de la criminalidad y la delincuencia, ellos abandonaron y soltaron el pueblo en bandas. Y nada más están pensando en todo lo que puedan hacer en contra de un partido político, porque ellos no quieren salir de ese cargo y tener que pagársela a esa gente. Hermano, con relación a lo que viene esta tarde, que dice Junior, que en este momento están cotejando la encuesta en el Palacio, ¿qué opinión te merece? Mira, yo soy un tipo que tiene conocimiento en el área de las encuestas y que ha trabajado para esas firmas encuestadoras, de hecho, trabajo de casa. He sido, como quien dice, un partner asociado de muchas de esas firmas encuestadoras, porque hemos tenido que salir al campo y hacer tabulaciones con ellas. Yo creo que las encuestas son una radiografía del momento. Puede ser que en un momento dado una encuesta no me convenga o no sea favorable para mí, pero eso no significa que de esa misma manera es que va a terminar el proceso electoral, porque ustedes que son dos políticos saben que hay una franja de lo que van a decir hoy la encuesta de Gallo, que está sesgada. Porque después de haberle agarrado preso a dirigentes políticos a un partido y de haberle bombardeado a ese partido, de haberle hecho todo lo que se le hizo a ese partido, obviamente la medición tiene dentro de lo que han hecho un sesgo dañino contra ese partido. Por esta razón, no es una encuesta que pueda tener el 100% resultado real de lo que hay en el momento, aunque la firma encuestadora es prestigiosa. Hicieron esa encuesta en un mal momento, en un momento donde hay una ebullición negativa contra un partido político. Por esta razón, eso tiene que haber dañado ese partido por eso que se hizo recientemente. Entonces, si tú vas a medir encima de que tú le haces un escándalo a un partido político, tú vas a estar buscando un resultado que sea desfavorable a este partido político. Debieron esperar que esto se calmara o hacerlo antes. ¿Ustedes no creen? Así mismo es, así mismo es. Bueno, gracias hermano Josué Brito por estar con nosotros, el director general de esta plataforma. Y también saludo a Moisés Barriendo, que nos esté en sintonía con nosotros desde los Estados Unidos. Yo escuchando varios comentarios sobre este tema, señores, a mí lo que me da pena, me da asco la sociedad que tenemos. Vamos a poner en queulo de la hermana. Adelante, Alexander, prepara eso. Miren, señores, cuando aquí matan una del hoyo del ejido, nadie habla. Cuando matan uno del fondo de la botella, nadie habla. Una de Guachupito de Gualei, nadie habla. Oye, ¿verdad lo que usted dice? Lamentamos. Era una persona de los medios. Y por encima de todo, es una vida humana, es una mujer. Ahora, ¿por qué yo abarco al sistema, señores? Tenemos un ministerio de la mujer, que lo único que le dice a usted, cuatro charlas al año. Y diez mil botellas. Tenemos un ministerio público, que lo que tiene que hacerlo de oficio, que no, porque la parte privada dijeron que no. Hermano, cuando la mujer desestima la querella, hasta ella debe de caer presa. Para enseñarle a que ellas tienen que aprender a quererse. A valorarse, sí. A valorarse. Que tienen que darse a respetar. Señores, el miércoles, ese hombre le había disparado a esa muchacha. Ella tuvo que subir hasta un techo. Tratando de salvar su vida. Y era reincidente con su maltratación. Aparte de eso, señores, mire, usted sabe que es lo que a mí me duele. Yo siempre lo he dicho. Y voy a ser la oveja negra de los medios en esos temas. Señores, cuando se atenta contra la vida de las hijas de Machepa. De esas que la sociedad le ha quitado todas las oportunidades de desarrollo. De esas que aguantan golpes porque quieren salir de su casa. Porque no aguantan a papi y a mami. Porque en su casa la maltratan. Esa es la que nosotros debemos empezar a defender, señores. Y crear un ministerio de familia. Salir de esos ministerios cobra botella. Que abarque el problema de Raíl. ¿Usted sabe dónde pasa todo esto? Al machismo del hombre. ¿Usted sabe dónde pasa todo esto?